El Toto Yo conocí a Carlos Busto, que le decíamos el Toto, para nosotros era el Toto, bueno, era compañero, era divertido, siempre tocándose la barba, su perita, su barba, y nos miraba como desde arriba, para nosotros era un oso, un oso porque siempre él nos acurrucaba, nos abrazaba con cariño, y siempre contando, como era cordobés, siempre contando sus chistes cordobeses, los contaba con mucha seriedad, primero tocándose la barba, y después se salía con una de las suyas, que nos matábamos de la risa. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van. Sí, lo que yo tengo, así como una cosa que él nos transmitía mucho, es que él creía en un proyecto de cambio, de transformación. Creo que hasta en eso él se emocionaba, cuando nos transmitía que era posible una sociedad diferente, era posible ese cambio donde el pueblo protagonizara la participación y ser dueña de sus propios recursos y de los que podía elegir. Y tenía conciencia, mucha la conciencia de Argentina, como aunque había elegido su militancia acá en la ciudad de Buenos Aires, muy consciente de la realidad latinoamericana, argentina, había estado en Formosa, La Rioja, había estado en Uruguay. Amala y a la noche traiga recuerdos Que hagan menos pesada la soledad Como sombra en la sombra por esos cerros El arriero va, el arriero va Coherente con lo que decía y con lo que actuaba, porque él vivía en la villa y vivía con los pobres, no tenía nada diferente a la gente que lo rodeaba, no ostentaba con nada. Manejaba, trabajaba, manejaba un taxi. Esa coherencia del Evangelio, que era que los cristianos, bueno, tienen que ser comprometidos con su sociedad, con el medio en el que viven, con el hermano, con el sufrimiento, con las alegrías, con lo que el otro vive. Y eso, Carlos, lo vivía, lo vivía con nosotros. Yo tengo que pensar en un grupo así, por donde yo pude hacer una síntesis de los políticos y de los cristianos, fue el grupo al que pertenecí con Carlos. En su momento, la línea que nos dieron los sacerdotes para el tercer mundo, la teología de la liberación y todo aquello que provino del concilio Vaticano II, que se realizó en Medellín y que trajo toda una renovación, todo un acercamiento de la iglesia realmente al pueblo, un contemplar todo esto que nosotros buscábamos. Te va a traer codornice para ti, te va a traer mucha cosa para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y bueno, ahí surgió la idea de Cristianos para la Liberación, que fue un grupo de aquel entonces, que buscaba justamente eso, lo que buscaba la teología de la liberación, trabajar dentro de esa línea. En general, se trabajaba con los sectores más marginados, que se suponía que con este trabajo se podría colaborar a tomar conciencia, tanto nosotros, que teníamos que ver con esto, porque nadie es ajeno a esta realidad si pertenece a una sociedad. Y por otro lado, ayudar en la organización de la gente para poder salir adelante y luchar por sus derechos. Profundamente comprometido, para uno se hacía más justo, profundamente que lo mejor para la gente, y él veía eso como lo mejor para la gente. Entonces él hacía cosas a veces más simples, agarraba así un rodeón de él y decía esto es una... Esto es cuando hablamos de la distribución de la riqueza, digamos. Entonces agarraba así un par de triángulos y dice esto es lo que le toca al pueblo y esto es lo que se lleva a un sector de la sociedad, que es la oligarquía. Lo hace así, mucho más simple. Claro. Y entonces la gente que por ahí no tenía estudios lo entendía un poco más. Y cómo teníamos que llegar nosotros para que ese cuarto que se llegaba a la mitad de la porción se distribuya en el resto del pueblo. Cosas así tenía Toto. Entonces el Toto, para reafirmar nuestra unión y el vínculo, él habló con Pablo Gazzarri, Pablito, y bueno, y armaron un casamiento por iglesia, en una iglesia. Bueno, el casamiento se hizo el 20 de febrero del 76. Bueno, era clandestino, obviamente. Y bueno, ese día nos casamos, cuando entramos, yo entré a la iglesia con mi viejo, y él me estaba esperando en el altar, con la guitarra, Pablo esperándonos, bueno, entre los dos, nos celebraron la misa, y bueno, y nos casó. Legalmente, digamos, para la sociedad no servía, pero para nosotros y todos sabíamos del compromiso que teníamos. Y bueno, y armamos el casamiento y nos casamos. Clandestinamente fueron todos en un micro, y no sabía yo ni sabía dónde era. Recién hace, el año pasado, para el, este, me enteré, dónde era la iglesia que yo me había casado, en el colegio de Villa Orquiza. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Todas las organizaciones que estuvieran comprometidas, fueran armadas o no fueran armadas, pero que estuvieran comprometidas por un mundo mejor o por una sociedad más justa. Y bueno, se empezó a parcerir mucho a los cristianos que trabajábamos en eso. Aún estando en momentos límites y sabiendo quiénes eran sus amigos, y yo creo que las torturas y todo ese sufrimiento lo hacían para que cada uno dé datos y entregue de alguna manera a ese terrorismo de Estado a sus amigos, él nos preservó, o sea, él preservó a todos sus amigos. Entonces, es un signo de gran valentía, de esperanza y de alguna manera es lo que nos alimenta a nosotros para seguir duchando. Se van por la misma sede, las penas y las vaquitas se van por la misma sede. Estaban en la fiesta cantando y en ese momento muchas señoras que habían estado en la celebración preguntaban si él era el mismo cura, digamos. El ejemplo que han dejado esta gente que se jugó la vida realmente por todas estas cosas sociales es importante y creo que en ese aspecto Carlos Justos es un ejemplo muy, muy especial y muy de seguir y muy de tener en cuenta de la gente, de las personas que buscan un ideal y que luchan por él a una consecuencia de su vida. Y llegará el tiempo cuando los nombres de los verdugos se olvidarán, pero quedarían los nombres de los que va realmente luchar por la humanidad y en el caso de Carlos, siguiendo muy fielmente los caminos de San Francisco y el camino de Jesús. Que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado Canta, canta compañero Canta, canta compañero Canta, canta compañero Que no calle tu canción Si te falta bastimento Cuando tienes ese corazón Que tiene latir de bombo Canta, canta compañero Color de vino ancestral Canta, canta compañero Canta, canta compañero Que no calle tu canción Si te falta bastimento Tienes ese corazón Canta, canta compañero Canta, canta compañero